Vamos a visitar a Dante para ver qué comemos hoy. Hoy voy a comer acá, Dante. No sé qué habrás traído. ¿Qué pensaste? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Buen día para todos. Hoy vamos a cocinar un revuelto gramajo. ¡Ay, qué rico! ¡No! ¡No le encanta! ¡Me encanta el revuelto gramajo! ¿No se acordará el lagarto del chango gramajo? Claro, exactamente. ¿Y a vos? Bóveda, poli y gramajo era la delantera. Ahí está, ahí está. Bueno, que es... Qué fácil de hacer este... Sí, es bastante simple. La contra, podríamos decir que tiene, es que por lo general se lo prepara con papas fritas. Nosotros hoy lo vamos a hacer con papas al horno. ¡Buenísimo, más sano! Entonces, de esa manera, modificamos un poco la receta y las hacemos un poco más saludables. Esta receta se la considera casi argentina porque en la historia dice que el edecán de Julio Arroca, el general, comía muchísimo y le encantaba este revuelto. Se llamaba justamente gramajo este señor. Y bueno, de ahí se hizo muy popular. Este, Roca también lo comía y se hizo muy popular a partir de ahí. ¡Mirá vos qué interesante! Este, este asistente del general que preparaba siempre este revuelto. Y así, ¿cómo lo vamos a hacer hoy? ¿O era con las papas fritas? Papas fritas. Con las papas fritas. Papas fritas y en aquella época seguro que engrasa. ¡Oh, sí! ¡Mirá vos! Seguro que engrasa. Así que, mirá, vamos a usar papas, vamos a usar algo de cebollas y después yo le voy a poner al final un toquecito de cebolla morada cruda. Por lo que me gusta. Pero no hace falta que le agreguen algo de queso, que es queso rallado en este caso, huevos, jamón cocido, que puede ser también jamón crudo si quieren. Este es un jamón cocido bueno, que tiene una pinta de buena calidad. Sí, sí, es un lindo jamón cocido. Y si les quedó, por ejemplo, un pedacito de asado del fin de semana, receta ideal para prepararla. Ah, mirá. En vez del jamón cocido, un pedacito de asado que les haya quedado al fin de semana. Mirá vos, está muy bueno eso. Les va a quedar muy bueno. ¿En cubitos, en daditos? En daditos o en fetitas, si lo pueden cortar en fetas con el cuchillo, también lo pueden preparar para esta receta y le queda muy bien el sabor del ahumado. Y bueno, y además sal y pimienta y con esos ingredientes vamos a hacer la recetita de hoy, que la verdad que es simple, y nos puede salvar en cualquier momento una comida. Bárbaro, Dante, ¿cuánto vamos a gastar para hacer esta receta? Bueno, vamos a ver cuál es el precio aproximado entonces de esta receta, de este clásico. Sí, no es nada eso. ¿Qué podemos decir? ¿Cuánto vale? 75 pesos los huevos. 25 mancos de una propina. Y pero fíjate los ingredientes que necesitamos, papas, huevo, un poco de jamón cocido, que son algunas fetas, que eso sí hay en casa, si no, no le ponen, y ya con eso tenemos prácticamente la receta resuelta. ¿Se puede hacer una consulta, Dante? ¿Cómo se hace el jamón cocido? ¿Dónde se cuece? ¿Cómo se cuece? Es muy buena tu pregunta, Lagarto. Yo no lo conozco. El jamón cocido, como tal, podríamos decir, el verdadero jamón cocido, ¿Cómo se dice que no se coce? Debería hacerse, en realidad, al horno, Lagarto, preparado con, digamos, con diferentes tipos de condimentos, con diferentes tipos de técnicas, con hueso o sin hueso, pero la pata de jamón, al horno. Entera al horno. Claro, eso sería un jamón cocido. Lo que nosotros compramos hoy en el supermercado, por lo general, son piezas de cerdo, procesadas, amalgamadas, unidas, con diferentes tipos de pegamentos, que se usan para unir la carne. Hacer una pasta, digamos. Hay sustancias químicas que se usan, que están habilitadas, y que se pueden usar, se usan en la carnicería. Y que se une, digamos, la carne, y además aprovecha también el colágeno de la carne, se procesa, vaya a saber cuántos cortes, y eso después se arman bloques, y se cocinan en altos hornos, donde, bueno, obviamente que la calidad no es la misma, ¿no? Vaya, sabe lo que come. Hay varios documentales. Eso es, sí, hay mucho. Eso es inclusive el jamón cocido industrial. Y después está la paleta. Y la salchicha de hielo. Y la paleta es peor. O el fiambre de cerdo. Que eso sí, ya son directamente, por lo general, los recortes que quedan del animal, probablemente vísceras, mucha harina, y con eso se hacen pastas, que después se cocina, y se lo vende como fiambre. Lo concreto, ¿qué es mejor sin huesos? Lo concreto, vaca, es que lo mejor es la carne. La carne posta de cerdo, que es la carne que cocinamos en el horno, que cuesta más, lagartos. Si nosotros vamos a comprar un jamón horneado, cuesta más. Pero, ¿qué estamos comiendo? Claro, mejor calidad. Estamos comiendo jamón. Ahora, escuchamos una cosa. Sí. ¿Alguien controla? Ahí adentro de esa masa, mi pregunta era, porque yo veía jamones, algunos son cuadrados, otros redondos, alargados, digo, ¿cómo? Si la pata no tiene esa forma. Claro, una pasta. Sí. Arman una pasta. Bueno, ¿y alguien controla lo que va ahí adentro? Mirá, yo te soy sincero, lagarto, me encantaría que alguien lo haga, este, pero, Pero en frigoríficos autorizados tiene que haber un control. Debe haber, hay un control muy ligero, pero estamos en la Argentina, esa es la verdad. Y todos los alimentos, este, en algunos casos no venden atún y estamos comiendo delfín, por ejemplo. ¿Delfín? Sí, ¡epa! Sí, 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 es una de las cosas que se cree que en realidad se venden dentro de las latas de atún y ni te digo, ni te digo el atún desmenuzado. Hay cualquier cosa, viene ahí. Cualquier cosa ahí adentro. Y bueno, el alimento hoy en la Argentina está así, lagarto, pero yo te soy sincero, creo que esto es culpa nuestra. Claro. Porque nosotros no le exigimos a la industria alimentaria calidad. Entonces, ¿qué pasa? Nos dan cualquier cosa. Cualquier cosa. Es así. Pero ¿cómo hacemos para exigir los consumidores? Si no tenemos acceso a conocer. Claro. Sí, pero cuando nosotros, por ejemplo, vamos a comprar un jamón y, este, vemos que está la pata de jamón horneada, un jamón de calidad y una paleta y vemos el precio y decimos, como este sale, por decir un número, ¿no? 100 pesos, este, 70 y 20 el kilo. Dijo, no, me voy a comprar la de 20. ¿Qué estamos haciendo? Sí, compramos harina. Estamos comprando harina y estamos fomentando que nos vendan mala calidad. Si nosotros pagamos un poco más la calidad, porque los alimentos que tomamos y que introducimos en nuestro cuerpo, lagarto, esto siempre lo digo, nos construyen, somos como una planta, si las regamos con agua contaminada, nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Crece contaminado. Si nosotros comemos alimentos malos, nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Crece mal. Entonces, cuando se trata de alimentos, tenemos que pagar un poco más y comer lo que realmente tenemos que comer. Lo que pasa es que me parece que hay también entre el factor de la realidad de cada uno. Hay mucha gente que no tiene opción. La cuestión económica también. Sí, pero, Mariana, una cosa es la opción a elegir un alimento que no es un verdadero alimento y pagar un poquito más por un alimento de verdad. Vos te estás alimentando con algo que es, que no es un verdadero alimento, que son químicos. Entonces, en realidad, no te estás alimentando. Y para la persona que lo tenga... el Estado, el Estado tiene una cuota, parte de responsabilidad muy alta. Sin duda. Pero para la persona que no tiene, por ejemplo, como dice Mariana, para comprar el de 70 o el de 100, ¿con qué se lo reemplazan? Hay que elegir otras opciones. Otras cosas. Por ejemplo, vamos y compramos carne a la carnicería. Claro. También, sobre la carne hay toda una discusión. Los diferentes tipos de carne y la producción, la cría y todo. Pero, por ejemplo, antes de comprar una cosa procesada industrialmente por una máquina que no tenemos absolutamente ninguna idea de qué es lo que tiene adentro y comprar un pedacito de carne, compremos un pedazo de carne. Está bueno. Bueno, gracias. Muy bien, muy bien. Hacemos algo bueno. Muy bien, Dante. Muy bien. ¿Vos sabés que te estás comiendo últimamente? Yo, no, una... ¿Paleta? Una paleta, una paleta de cadril. Está bien. ¿O sea, te vas de un extremo al otro vos? Sí, lomo no, porque por ahí el lomo, viste, es medio carbolina, pero por ahí, algún corte... Intermedio. Un corte intermedio que sea por tiernito. Si acá, en este país, en Argentina... Una buena pulpa también. Claro. Si en Argentina hubiera algún... Este... Alguna seriedad, alguna seriedad para trabajar y que no estemos gobernados por la industria, no quede una fábrica abierta. Ah. Abrir las latas de tomate no sabe lo que hay, abrir las latas de atún no sabe lo que hay, abrir las latas de conserva no sabe lo que hay, este... Abrir, este, la leche y habría que ver en los yogures, como los quesos, nadie controla nada, entonces viva la pepa, de manera que controla nada porque la industria ejerce un poder que es el poder de la plata sobre los políticos, es decir, son los que financian. Entonces, es un viva la pepa. Un día que alguien haga algo en serio, no queda en pie una... Va, quedarán muy pocas fábricas que trabajan seriamente. Es el caso del edulcorante que hace poco lo descubrió el doctor Zabat, que en el sobrecito edulcorante tenía un 80% de azúcar y el otro, el 20% apenas era edulcorante, Lagarto. Hace poco yo leí, este, después de dos años de ser padre, leí los ingredientes de un tarro de leche de buena marca, ¿no? Este, que le daba a mi hijo, ¿qué espera uno que tenga un tarro de leche en polvo? Leche. Leche. Sí. Tiene soja. ¿Por qué tiene soja la leche en polvo? ¿Tiene que tener soja la leche en polvo? Es para estirar. No, era barata, una muy buena leche que yo le doy a mi hijo. Lo le estiran, digamos. Es para estirarla, para agregarle alguna cuestión. Bueno, muy bien. Hay un amigo nuestro cuando te acordé que trabajábamos en el EVO que le decíamos el delfín. El delfín. ¿Te acordás que era el famoso delfín que venía a la mañana? Sí. Le decíamos el delfín porque venía así un par de estupideces y después nada. Nada, nada. Bueno, voy a verlo adelante ahí en la cocina cómo marcha nuestra recetita del día de hoy. El revuelto gramajo. El revuelto gramajo. Tengo todo listo para hacer el revuelto. Eso es importante para poder hacerlo. Bueno, qué hiciste antes. Las cebollas recocinadas, el jamón cortado, el queso, bueno, ya estaba rallado, y las papas cocinaditas. Ahora, para hacerlo, la sartén no tiene que estar excesivamente caliente, Mariana. Tiene que estar caliente, pero no tanto. Porque uno de los secretos de hacer un buen revuelto es hacerlo despacito para que quede cremoso y no quede tan coagulado. Entonces hay que ir haciéndolo con calma. Agregamos primero el huevo. ¿Cuántos huevos le pones, André? En este caso tiene cuatro, pero después agregamos más. Lo que sea necesario. Y vamos moviendo, mirá, con una espátula, con un batidor, lo vamos integrando para que el revuelto se empiece a poner cremoso. Y una vez que logremos eso, vamos agregando el resto de los ingredientes. Un poco de cebolla, un poco de papas, un poco de jamón, y un poco de queso, y tenemos nuestro revueltito listo. La verdad que esto se hace cuando tenemos los ingredientes listos, Mariana, sale en un instante. Mirá, ya ahora podemos agregar un poco de cebolla. Ahí está, ¿ves? Vamos a poner también un poco de jamón. Mirá, fuera del fuego lo estamos haciendo, ¿eh? Sí. Un poco de jamón, y también le vamos a poner ahora las papas, ¿eh? Esto después lo vamos a colocar sobre unas tostadas, y va a quedar realmente espectacular, ¿eh? Ahí está. Volvemos a integrar todo para que se integren estos ingredientes con los huevos. Ya ni siquiera lo llevamos al fuego. Fíjate que queda bien cremosito y nuestro revuelto está delicioso, Mariana, ¿eh? ¿Te pones un poquito de sal, pimienta o no? Las papas tienen sal, el jamón también y el queso también. Así que en este caso vamos a evitar agregarle más sal porque ya tiene la cantidad justa de sal, Mariana, ¿eh? Terminamos con el queso y ya esto derecho sobre una tostadita. Qué lindo que está. Bueno, lo vemos terminar en el próximo paso, ¿te parece? Cómo no, cómo no, perfecto. Gracias. Muy bueno está eso, muy bueno, muy bueno. Qué rico. Bueno, señores, tenemos que hacer la pausa. Genial, bueno, lo vemos al plato terminado. Ahí está. Miquísimo esto. Presentadito así, mirá, sobre tostadas. Qué lindo que está. El toquecito de cebolla morada, o si no, cebolla de verdeo, le queda maravilloso, ¿eh? Es verdad. Y a mí me gusta mucho con un poco de picante. Ajá. Este ají picante o salsa picante. Si no les gusta ni la cebolla ni el picante, no lo agregan y disfrutan de este plato. El plato original, Dante, ¿es con un pan abajo? El original, el revuelto... No, no, directamente el lagarto se come del plato. Claro. La tostada es una ayuda, digamos, campestre y me parece que completa un poco mejor. No, porque los españoles comen sanguí de tortilla de papa, digamos. Sí, sí, claro. Claro, claro. La tortilla de papa es una cosa y luego el revuelto es otra. Es otra. Ah, claro. Tenía razón, Fabio. No voy a reparar. Vamos a hacer los ingredientes para que lo podamos hacer en casa, ¿querés? Cómo no, cómo no. Este revuelto, entonces, que hoy lo hicimos con papas, se puede preparar con otros ingredientes también. Necesitamos cuatro papas, aceite en cantidad necesaria, ocho huevos, doscientos gramos de jamón cocido, una cebolla, sal, salsa picante a gusto y tostadas en cantidad necesaria, ¿eh? Sal también a gusto, poca sal, ¿eh? Porque el jamón y el queso aportan bastante. Claro, tienen sal ya. Es un toque nada más. Riquísimo, Dante, gracias. Nos vemos mañana. Un placer acompañarlos. Gracias, Dante. ¿Qué decías vos, Fabio? Gracias, Dante. Gracias.